Bueno, entonces estamos en otro video más Este es tercer video Allá viene botas y chon Y aquí vienen unos hombres Que hacen entregas de abón Ahí viene, ve corriendo con la caja Ahí está saludando, eh Hola Bueno, ahí va Ay, qué bonito lo que trae Buenos días Miren, los chuchos ya los conocen Porque no les salieron así a ladrar A morder, iba a seguir A ladrar Ay, sí, 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 ya los conocen Ay, bueno, miren Aquí es donde pasa Un, como una zanjita, ven Todo por allá, por allá, por allá, por allá Ahí rectito, rectito, rectito Este Es donde se fue a caer Marcos Este bota hasta luego, camina Ay, qué fresco está aquí Qué fresco, 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 fresco Bueno, entonces ahí estamos Y parece que el bota no se ha ido Ahí está, atrás de Estoy componendo mi cincho Es que estar jalando pezor Y no te componen el cincho Cuando vas a ver se te va a caer No es de hombre Vos, si, aquel carrito, mírame Ya no lo usan, va Chiquitillo Es de antes Eso ya no vale por lo que sirve Sino por lo que sirve Pero así, ¿verdad? Pa Eso está bueno, entonces Allá hasta el carro Miren mucha huida Entre vizadas de seguridad ¿Cómo se siente estar aquí? Te va a sacar el cuate Ay, no ¿Pueden probar o así? No Ya es ahora Y si lo vengo a grabar ¿Me da permiso? Me da permiso grabarlo A lo mejor No hay más de aquí Lo enfoco Yo le digo que aquí se va a componer el camino Hasta que deje de llover Sí, porque ahorita que está lloviendo Va a costar Pero mirá Ya rellenaron O sea que ya rellenamos aquí un poco Ya no va a ser muy difícil para entrar Más con motos Porque uno se puede caer aquí, ¿ve? Aquí mirá Se mira que no hay nada Pero está ese gran hoyo ¿Por qué? Ah, también van a rellenar Dijo Dijo Maynard ahí que todo Iban a rellenar Mucha, viene una moto Eres Don Cayo Don Cayo Cayo ¿Por qué decimos Cayo? ¿Por qué decimos Cayo? Llamas Ricardo Ah Ah, si le dicen Va, como es que hay unos que tienen De nombre Y les pueden sacar un sobrenombre Ajá Pero a mí no me pueden sacar Ni un sobrenombre ¿Pero por qué te dicen chiquita? Porque así me decían De chiquita Chiquita me decían Pero cuando crecía Romario también quedó aquí Se cayó Roma Se cerco A lo mejor tiene Ah, no, 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 no tiene Esos son los chichicanales Bueno, vamos a ir para allá Ay, me salté un Algo en el pie ¿Dónde? Ah, ahí están sacando el agua Ustedes, ¿verdad? Sí, cuando se echa la arena Ya no está Ya no se junta tanta agua Para ir Y hay bastante Ajá Y les estoy dando despacito Porque ya no quiero Seguir haciéndolo a sala Ahí ven Ah, sí, porque aquí Si no ahí se cae el agua Ahí Y hay que volverlo a sacar de ahí Bueno Vamos a ir a enfocar A los muchachos allá Espera ¿Pasa? ¿Pasa? Acabé a pasar No, es que si no Calma, cae en los pies Bueno Vamos a ir a ver por allá Ay, me picó una hormiga Se me prensó ¿Cómo pican? No me gusta Cuando se me prensan las hormigas Vamos Adiós Ahí se está despidiendo Gracias Bueno Entonces Vamos Para allá Vamos A ver A los patos Que están haciendo Yo me venía Estaban molestando Las pupilas allá Bueno Vamos a ir allá Ay Qué calor Ay Esa hormiga Me está picando Está picando duro Parece que Parece que aquí Solo hombres Allá ahorita Ajá Solo hombres Vamos a ver Hola botas Hola chiquis Igual se botas ¿Ve? Cuidado más Ay no Bueno 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 ya me regresé Mucha por acá Porque hay mucho sol Quería un poquito De sombra Mucha tal vez Se encuentran Tesoro Ahí Miren Aquí hay una 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 Pero esto Se vamos a entrar ¿A dónde vas? Mucha tal vez se encuentran un tesoro Tal vez se encuentran un tesoro Tal vez se encuentran un tesoro ahí Y salió a ayudarlo El tesoro Que me dijeron tesoro Porque aquí te dicen tesoro Pero ya le preguntamos ¿Cómo te gusta más que te digan tesoro? Dijo Kelvin ¿Le gustó? Y hoy toda la gente le dice así Tesoro Solo tesoro Pero no tiene ningún apodo ¿Puede Kelvin? No Por de ahí Tienes un apodo No lo quiere decir No lo quiere decir Tal vez le dicen algún apodo de cariño Bueno aquí en el grupo Nosotros tesoro le decimos Allá afuera saber Afuera saber A ver ¿Cómo le dirá? Mira chicas Aquí la mayoría Todos lo conocemos Por sobrenombre Ah sí Honestamente por tu nombre Y por tu apellido Nadie lo sabe Nombre Aquí preguntan ¿Dónde vive tal persona por nombre? ¿O no la conoce? Ahora sí le dicen el apodo Ah sí vive por allá Ah ya vive O que te digan Este Donde viven los García Puedo decir García Hay un puño Hay un puño De confundir Pero me decían los Supongamos los cabrones Porque dicen El apodo El apodo Por el apodo Allá en ¿Dónde fuimos? ¿Vos fuiste esa que ves con nosotros? ¿A dónde? Cuando fuimos a Ahí íbamos a ir a grabar De la sal Y no encontramos ¿Verdad que solo por apodo Los conocen? Dicen que Cuando vengan aquí Mejor que le digan el apodo No el nombre No La mayoría Solo por sobrenombre Casi se conoce uno ¿Sí? ¿En los trabajos? ¿A mí pasa eso? En los trabajos Sí A veces hay un familiar Que llega buscando Y pregunta a un amigo No, no, no Conocemos eso Pero si le decían El sobrenombre El apodo Muchaís Y ahorita ya no ponen nombres Sino que apodos Ya le sacan otro apodo A eso Ya no va a ser Como se llama Ahí si se pondría apodos Ahí si ya no Ya lo comentarían por el nombre Hay una de las cosas También No todos Nos ponemos contentos Llegan sobre el nombre Ajá Yo conocí un señor Un gran amigo Compañero de trabajo Mira A él le pueden decir Lo que quieran decir Hasta maltratarlo Si es posible Él no se enoja Él bromea Con voz Es calidad Pero si le decís Suegro Esa es la palabra Que él No le gusta Mira Si le decís eso Ya sos enemigo De él En serio Lo pueden maltratarlo Quieres decir Lo que quieran decir Y el sobrenombre O al que le dé gusto Decirle Él no se enoja Él contento Molesta Pero ya Esa palabra La famosa Suegro O sea Le decís eso Y ya sos enemigo De una vez Definitivo De la amistad De ser amigo O enemigo En serio Pero aparte de eso Hay personas Que se enojan Se enojan El sobrenombre Y hay mayoría De personas Hay personas Que no se enojan Así mejor No bromear Con esa persona Y la gente Bueno especialmente Somos chapines Somos chapines Todos como que Nos ponemos Así Si no tenés Sobrenombre Te buscan Hasta así Mira Aquí no Yo soy uno Yo soy uno universal Yo soy uno universal Y a mí me da igual A mí no me quita Y no me pone A mí me da igual Es normal A Colón le ponen Colón De todo Yo ando dos Mira la mayoría Minérima Yo ando dos Diferente apodo Unos te conocen por uno Otros te conocen por otro Y Cristian Así como a Colón 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 no es tu nombre No sobrenombre Pero como te digo La mayoría Lo otro es que Depende del respeto Ajá Porque mira Así como dice Que dice el respeto Hay gente que Así como el papá De él Nunca se pusieron Apoyo Hasta la fecha Bien con su nombre Le dicen Don Le dicen Ese es el Lo que es Uno va a bromear Ajá O sea Se bromea Pero ya otra persona Allá afuera No hay tampoco A vos Ahí vas a darle Con respeto Señor Buenas tardes A menos que él Agarre la confianza Y empiece a molestar Ahí sí Una buena Confianza Ajá Pero mira Ya no El nivel de la vida Ajá Ya no Pero ya no es tanto Si él agarra Este Como te dirás La molestadera O él se pone a bromear Ya no es tanto Porque él ya es un señor Mayor de edad Y uno como que Es menores Ya vivió la vida Que es la vida O sea Ya vivió sufrido Mucha pero Hay unos que les gusta Molestar también Es lo que dice El Colón Que es Mira pues Es la confianza Ajá ¿Verdad? Porque hay señores Ah sí Que como molestan Ajá Mira pues chiqui Hay personas Más grandes Personas así Más grandes Es uno Mayor o no Hay uno Que miramos Son modestones Que no En el cine Porque ellos Ajá Esos Y me he topado Con uno Que mirá Son peros Chingones De verdad De no Si aguanta Mira uno Tiene que aguantar Tardulos Si molestar Chingás Como decimos nosotros Te metes ahí Hacele cuentazos Porque si no molestas Ni mejor Te pongas ahí Enfrente Porque te agarras Mira que Si molestas Te van a molestar Pero también También lo van a molestar Pero Hay personas Son bastante evitadas En eso Hay uno Que les gusta Molestar Otro No Mejor Se queda Así Al margen Tranquilo No molestan Por las mismas razones Entonces yo soy uno Si él no molesta Yo no lo molesto Yo sí soy Pero si este fregado Me molesta Yo lo chingo También Pero si él no me molesta Yo le hago la onda Porque mala onda Porque uno también Hay que ver eso Bueno Aquí los dejamos Nos vemos Hasta la próxima Y se despide Cristian Marcos Tesoro Y Colón Nos vemos Hasta la próxima Chao